Un gran saludo a Baracoa y a la oficina del historiador Alejandro Halman en su labor de recopilar la historia de esa hermosa ciudad. Desde Chile, del canal América Libre de Todo un Poco, Willy Zavala, un fuerte abrazo y muy bella su labor y cada vez que tengo tiempo lo veo en el canal de Daribar. Gracias.